Muy buenas, familia. Vamos a ver Tauro para el 3 de marzo. Comenzamos por la salud. Bueno, la verdad que estupendo. Nada que objetar, ninguna pega. Ahí, un día para disfrutar y para beber, comer, todo lo que te dé la gana. Disfrute total. Bueno, en cuanto al dinero. Mira, en el dinero te sale una carta curiosa. Vas a empezar a tener una relación con el dinero, de quererlo, de fascinarte, de apasionarte y de enfocarte mucho en la búsqueda de la prosperidad y del dinero. Lo cual te va a traer muchísimas, muchísimas alegrías. Incluso si no tienes pareja, eso te va a traer, esa pasión que vas a tener con respecto al dinero, a agarrar billetitos, te va a traer también relaciones muy interesantes. Entonces, muy, muy buena carta para la prosperidad e incluso para el amor. Y ahora, para el amor en concreto, en el día de hoy, mira, se te avecina una nueva relación, un nuevo capítulo en tu vida relacionado con el amor. Y también, como digo, influyendo el tema este del dinero. O sea que, fabuloso.